Mira un sueldo, un sueldo Uno de las victorias, Patriota, 20.000 justas Edición C, viernes Diciembre 10, 2021 American Softball League Firmando y reportando Lorenzo Tremenda final Y allá tenemos otra final No final, pero también playoff Edición B, C Vayan para allá, vayan para allá con ellos Para la foto Claro, ustedes son los más importantes Ellos ganan por ustedes Rellenen aquí atrás Rellenen acá atrás Ven papi ¡Suscríbete!